Con los bancos agrupados a un lado del sitio, los santos bajados de sus altares y las cerraduras rotas, amaneció el templo de ese sector barcelonés. Debido a esa situación, los vecinos no dejaron entrar a los estudiantes al colegio este miércoles. Siendo mentira, porque la iglesia data del año 1987, cuando se culmina, y las instalaciones de Padre Fio están a partir del 2008, donde se les cede, por medio de la comunidad, espacios para la educación inicial, que no nos oponemos a ello en ningún momento. Vecinos del sector manifestaron que las autoridades del Instituto Educativo ordenaron estas acciones por un supuesto incremento de la matrícula escolar. A su vez, indicaron que la mayoría de los estudiantes no pertenecen a la comunidad. No de esta manera arbitraria, esto fue algo demasiado, esto fue un exabruto, esto fue una arbitrariedad que hicieron, o hizo un destrozo. Entonces queremos saber también una cuestión, ¿quién se va a encargar de reponer las cosas dañadas acá en la iglesia? Porque esto es una lucha de años, esto no es una lucha de ahorita. Se conoció que la Defensoría del Pueblo establecerá mesas técnicas con las partes involucradas para llegar a una solución. Desde Barcelona, reporto para ustedes, María José Vargas, Anzuate.